Reunificación familiar, Willie. Tema de la reunificación familiar. 80 mil cubanos no entraron legalmente del 2017 hasta septiembre, que fue hace dos semanas. Hemos perdido 80 mil seres humanos que hubieran entrado legalmente a los Estados Unidos. Yo tengo una confianza absoluta. Lo he discutido contigo, lo he discutido con tu amigo de habitaciones en Oriente, en Santiago. El gran Ernesto Morales. Yo tengo una confianza bastante alta que en los próximos meses la embajada americana va a abrir en Cuba. Yo tengo una confianza bastante alta. Bueno, tú tenías confianza de que iba a abrir en octubre. Yo te dije, octubre no se ha acabado. Cuidado. Bueno, quedan dos semanas. No creo que vaya. Ok, ¿sabe qué? Y los Estados Unidos no es culpable de la incompetencia del gobierno cubano de no poder controlar el COVID. Pero mira, el ataque, lo que se llama el síndrome de La Habana, ha habido otro ataque más reportado. Ahora en Colombia, que el embajaba más grande a Estados Unidos en el continente. Sí, mira, los ataques acústicos, yo sé, no sé, porque yo no sé nada. Solo sé que no sé nada. Yo solo, Sócrates, un griego. Yo tengo cierta idea, por lo que los amigos míos más jóvenes y más inteligentes me han dicho, que es Rusia que ha estado atrás de los ataques acústicos. Y yo creo que estén reportando un ataque en Bogotá, da credibilidad a que diga el síndrome de La Habana está en otros lugares. Y si tenemos una embajada en Colombia todavía, ¿por qué no tenemos la de La Habana? Yo estoy confiado que una vez que Cuba abra oficialmente en noviembre ahora, que va a ser una excusa por el gobierno americano de incrementar el número de personal en la embajada de La Habana. Y una vez que empiece a incrementar ese personal, es un paso más, como el de los Sugar Kings de los años 50, para que abra la embajada y los trámites de reunificación familiar comiencen en La Habana. Y también empiecen los trámites de las visas que están yendo en Gallana ahora, que también sean en La Habana. Tengo confianza. Tú tienes esa esperanza, yo como veo el panorama, no, porque a diferencia de lo que pasó en Colombia y en otros sitios, en La Habana se han reportado más de 40 personas enfermas por estos incidentes. Tenemos la situación que a diferencia de Colombia y otros sitios, la dictadura cubana es cómplice de cualquier otro operativo que se arme. Estoy de acuerdo contigo 100%, pero una vez más, yo sospecho que el gobierno de Cuba va a garantizar la protección del personal americano. Yo sospecho que van a empezar lentamente a incrementar el personal. Y acuérdate, la idea, los Estados Unidos tienen un interés en tener personal en Cuba, porque los ayuda no solamente a las personas que quieren viajar a los Estados Unidos, pero ayuda a Cuba a tener información y tener cierto contacto directo con el gobierno de Cuba, que no quieren eliminarlo. Willy, cuando reabra la embajada, los servicios consulares, ¿cuáles son los primeros casos que tendrían prioridad? Bueno, yo te diría a ti que los primeros que van a ser, van a ser cónyuges y parejas de ciudadanos americanos, o sea, la ley 130 por tu esposa cubana de un americano, tu novia por un ciudadano americano, fiancé, hijos menores de edad de ciudadanos cubanos, ciudadanos americanos que están en Cuba. Yo creo que el número más alto que va a ser, va a ser padres de ciudadanos americanos, que también es una visa inmediata. Y cómo, por ejemplo, aquí tengo a alguien que está preguntando, tengo a mi esposa, soy residente, ¿qué tiempo podría...? Bueno, pero esa es una categoría que es de número. Yo creo que las primeras categorías van a ser categorías que no tienen número. O sea, que las categorías que no tienen número, ¿números son las de ciudadanos? No, no todas. Son ciudadanos americanos reclamando esposa o novia, ciudadanos americanos reclamando hijos menores de edad, ciudadanos americanos reclamando a sus padres. Son las categorías que no tienen número. Entonces, las categorías que tienen número, residentes reclamando cónyuge y hijos menores de edad, residentes reclamando hijos mayores de edad solteros, ciudadanos americanos reclamando hijos solteros mayores de edad, ciudadanos americanos reclamando hijos casados mayores de edad, y hermanos reclamando hermanos. Que esa es de las reclamaciones más lentas. 15 años. Willy, y después que se reinicie el proceso de los servicios consulares, ¿cuánto podría demorar que reinicie el proceso del parol de reunificación? Yo diría que yo, que soy optimista porque... No, tú, tú eres. Así tú tienes de experiencia, más de 60 años de abogado lo tienes de optimista, y eso es bueno. 40. Willy, tú habías empezado en Cuba. No es verdad, pero casi. 40. Pero yo tengo cierta confianza que eso comienza no más tarde de enero. Dice Roberto Calzada. Daniel, ¿puedes decirme si mi esposa con mi hijo que tiene puestos mis reclamos como residentes pueden tener problemas para entrar por frontera? No lo haga. Están brincando la cola. Si la frontera es competente, se van a dar cuenta que brincaban la cola. ¿Quién sabe? A lo mejor con una persona con un hijo menor de edad pueden entrar. Tú quieres poner a tu esposa y a tu hijo menor de edad en riesgo en México. Si no tienes otra opción, a lo mejor sí. Pero si tienes una opción donde va a entrar legalmente como residente, yo no pongo a mi esposa y a mi hijo menor de edad en peligro. Es una frontera que tiene tantos problemas. Alberto Sosa. Hermano, ¿qué pasa si un cubano tiene una petición de su esposa residente, cruzo ilegal y obtiene un parol? ¿No necesita un perdón? ¿Puede al año y un día aplicar? No tiene que pedir un perdón al año y un día aplicar. Una vez más, son riesgos, pero tú tienes que pensar en el riesgo que quieras tomar. Raúl Pérez, Willy, llamo al número de la abogada que trabaja contigo y no me agarra en el teléfono. Necesito hacer el asilo político y entré con mi esposa con el IDO 20A. Llama ahora mismo al 305-854-5955. Eisel, soy cubano con permanencia definitiva en Chile. ¿Puedo entrar a los Estados Unidos como turista con pasaporte cubano? Si te dan la visa turista. Dice aquí María del Jesús, Dios los bendiga. ¿Por qué los F4 demoran 14 años? La lista de espera. Acuérdate que hay X número de personas que pueden emigrar a los Estados Unidos todos los años. Van por número y lista. Si fueran mexicanos son casi 28 años. Cada país tiene asignado un número de personas que van a entrar como residentes. Es la razón por la cual se limitan los países que juegan en la lotería de visas de los Estados Unidos. ¿Y por qué Cuba, que tiene una inmigración tan grande, sigue la lotería de visas? Porque Cuba tradicionalmente ha tenido pocas personas entrando con visas de familia. Entran por fronteras, entran por la reunificación familiar que no cuentan como visas del Departamento de Estado. Las visas del Departamento de Estado tienen largas listas de espera. Por ejemplo, residentes reclamando a su cónyuge puede demorar casi dos años. Ciudadanos americanos reclamando a un hijo soltero son siete años. Ciudadanos americanos reclamando a un hijo casado son diez años. Hermanos reclamando a un hermano son catorce, quince años. Y es por lo que hay mundialmente, acuérdense. Yo sé que es difícil creer especialmente para los orientales, pero no todo el mundo que viene a los Estados Unidos es cubano. Vienen personas de otros países también a los Estados Unidos. Y digo eso porque tengo dos orientales aquí sentados. Qué suerte la tuya, ¿no? Y de lo mejor, de Holguín. No, yo he tenido una colección de clientes todos orientales. Todos orientales. De Holguín y Vallamo. En este caso, mi querido Ernesto. Dice aquí, por un mundo mejor, el parol de un adulto le sirve al menor de edad cuando se entra por la frontera, pero desde el 2019 que entramos ya, ese menor tiene 19 años. No, mira, cada persona tiene que tener su parol individual. Es como la... Mira, ayer vine una persona que me partió el alma. Vino por el Mariel, con un niño de tres años. Ella aplicó para su residencia pensando que su hijo, que lo puso en la residencia de ella, la aplicación también estaba incluido. Cuarenta años después, tiene problemas legales, no es ni residente americano. El joven que entró con usted aunque tuviera nueve meses, tiene que tener su propio número de extranjería y su propio parol para poder legalizarse aquí. Nadie entra con el mismo parol de las personas. Hasta las personas que entran por parol de Cuba, aunque te dieran un parol porque no era el hijo de la persona, cada persona entraba con un parol individual y con un número de extranjería individual.